¡Saludamos a Joana, Mariana y Carlos Amarilla! ¡Que aguante la gente de Buenos Aires! Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor ¡Aléjate, olvídame, será mejor! Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Como era esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Como era esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición ¡Anaí Orieta! ¡Federico y Gonzalo Suárez! Bajo este manto de olvido no habrá testigos Nada del mundo me hará confesar la verdad Y aunque ya no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Muere esta noche el deseo No se pierdrá con mi vida por esta traición ¡Alejate, olvídame, sí, para la traición! Quiero borrar tu recuerdo Aléjate, olvídame, será mejor